Contra la autonomía planteada en el artículo 175 de la Constitución del Ministerio Público de Autonomía Financiera, en primer lugar se dice que va a ser mediante una ley, cuando eso es prácticamente jurídicamente imposible, porque el artículo 175.2 encarga al Consejo Superior del Ministerio Público la administración de esos recursos, y en segundo lugar, repito, estaríamos prácticamente involucionando porque quien manejaría los dineros de los salarios de los miembros del Ministerio Público, inclusive los dineros de las investigaciones, pues sería precisamente un ministro que depende, desde el punto de vista jerárquico, del Presidente de la República. Eso en ninguna parte del mundo aguanta un mínimo, soporta un mínimo. Gracias por ver el video.